¡Alegría, alegría! ¡Ole, ole, olá! ¡Vamos de pecho de arriba! ¡Está para ganar en cancha el catense! ¡Te mandamos a nacer! ¡Como los trenes huevos! ¡Cambá para volver! ¡Hasta ver a una bruta! ¡Hasta ver a un chocho! ¡Hasta ver a un chocho! ¡El desastre del chocho! ¡Alegría, alegría! ¡Ole, ole, olá! ¡Vamos de pecho de arriba!